En el video de hoy está, un perro hablando con su dueño, un gato bien camuflado, hasta unos patitos divirtiéndose. Hoy veremos, animales graciosos que hablan, parte 2. Maxi sabe que las bananas son una de sus frutas favoritas, y para que no le quede duda a su dueña, se lo dijo en voz alta. Hoy le tocaba bañarse a Misifus, pero como se demoran mucho bañándolo, decidió que ya era hora de llamar a su dueño, Paolo. Y esto es lo que piensa Dexter de su molestoso dueño. Al estar demasiado sediento y no recibir agua, Rocco decidió pedírsela a su dueño hablando. Recibir un hola de su gata, al parecer no se lo esperaba la verdad. La dueña de Misifus. Hola Misifus, hola. ¿Cómo? Adiós, no veo siquiera. Hola Misifus, hola. ¿Cómo? Adiós, no veo siquiera. Según Bobby, arroz es lo que quiere de comida. Y se lo hace saber a su dueño reiteradas veces. Como vemos, la paciencia no es una virtud del gato Félix. Balto solo salió para respirar un poco de aire fresco, así que no tiene idea cómo es que terminó en esa situación. No hay duda que talento es lo que sobra aquí. El contrato incluye croquetas y caricias. Pero mientras estos dos siguen con lo suyo, continuemos. Y así es como Luna da la bienvenida a su dueño. Con una divertida manera de caminar que más parece estar bailando. Si Bobby y su hermano siguen caminando de ese modo, de seguro que llegarán mareados a su casa. A la mayoría no le gusta el invierno, excepto a Puchi, que hasta se pone cómodo para admirar la lluvia. Ahora no lo ves, pero si se hace zoom, se puede ver a Bigotes camuflado en un árbol. Conor tenía la sospecha de que su dueño no estaba dormido y lo verificó segundos más tarde. Este grupo de aves pudieron salvarse del primer gato. Pero les fue difícil salvar a uno de ellos del segundo gato. Hace unas horas atrás, el colchón parecía seguro para el juguete del perrito peluchín. Pero ahora solo busca sacar su juguete antes de que termine aplastado. Parecía que mi Nino estuviera conjurando un hechizo, pero no fue así. Solo estaba calentando sus patitas. Desde que Rocky se hizo amigo de esta marmota, lo único que ha hecho fue retrasarle su trabajo. Siempre que su dueño les ofrece bocaditos, los hermanos Puck se pelean por más que hay para cada uno. Como vemos, parece que la cabra de este hogar está acostumbrada a los ataques de Meow. Rufus fue visto bien abrigado por estos transeúntes que no dudaron en grabarlo. Parece que pedir comida no les funciona a algunos gatos. Y es por eso que algunos, cuando ven comida, se lanzan al ataque sin pedir permiso. Para los que tienen burones en casa y no saben cómo divertirse junto a ellos, este juego podría ser lo que buscaba. Como cuando el karma llega rápido. ¡No! 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 Definitivamente a Missy Fuzz no le gustaba su nueva ropita. ¡Guay! ¡No! 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 Aquí sucede una de estas cosas. Bien el perrito güero pertenece a esta generación de graduados o solo pasaba por ahí. Pero cual sea el motivo sigue su camino en medio de aplausos. Día 2 de los estudios de medicina. ¡Bien! ¡Más! ¡Bien! Seuelos de medicina cuando se gradúan de empleo en el clima. ¡Bien! 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 No es que Zeus se haga rogar, sino que le parece injusto la distribución de comida. Zeus quería más carne y menos pan. No solo los que manejan autos necesitan copiloto, algunos como el perrito Maxi, hasta para patinar necesitan tener un copiloto. Solo falta que Dexter se aprenda algunas músicas más y esta dupla dará mucho que hablar en su primer concierto. Que no tiene, que le falte, las dos patitas de atrás. Los perritos felices siempre dicen así. Los perritos felices siempre dicen así. Aunque este no era el show por el cual se reunieron estas personas, de igual manera se divirtieron mucho. Los intentos de mi nino para acercarse a mamá gata casi siempre terminan en patadas y mordidas. Para este baile, Luna y su dueño practicaron mucho. Pero cuando la música sonó, a Luna, de los nervios, se le olvidaron los pasos. Bravo tiene un sueño tan profundo que ni se despierta cuando lo cargan para llevarlo a su cama. Estar solo en casa no es impedimento para que el gatito sultán se divierta solo. Gracias al ingenio de su dueño, estos patitos no tienen días aburridos. Conseguir aquella salchicha no fue tan fácil como pensó Lucky, ya que su dueño es muy veloz. ¿Cuál fue el animalito que más te gustó? Si deseas ver más videos así, no te olvides de dejar tu like y suscribirte al canal. Aquí te dejo más videos interesantes. Elige el que más te guste. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!